Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Abrázame Poesía desde esta parte del mundo a todo el mundo. Hoy estamos con Gabriela Franco aquí para hablar de un libro que a mí me ha parecido extraordinario por el trabajo y porque nos trae voces de mujeres desde el siglo XIX que personalmente las tenía totalmente desconocidas y algunas abrimos francamente su capacidad de producir y de crear. Gracias Gabriela por estar aquí con nosotros. Gracias a vos Silvia. Bueno, Gabriela ha sido la compiladora de este libro Primeras Poetas Argentinas, ediciones en danza, que ha hecho este trabajo, ha habido una segunda edición de este libro por su primera repercusión, ha sido muy atractivo y ha sido por lo tanto tomado en cuenta por mucha gente que ha querido enterarse de este momento de la poesía argentina que Gabriela ha hecho con mucho trabajo, nos ha traído a nosotros. Así es que un poquito contarnos cómo fue el comienzo de todo, porque eso tiene más de 50 poetas, una segunda edición enriquecida, bueno, a eso vamos. Bueno, gracias Silvia. Mirá, esta antología surgió a partir de que descubrimos un ejemplar de una antología que se había hecho en los años 30, de poetas mujeres, y ese material nos permitía rastrear, tener los nombres para buscar a poetas de las que no se sabía prácticamente nada, así que emprendimos esa tarea junto con Javier Cofreses y Eduardo Mileo, con quienes preparamos esta antología de las primeras poetas poetas de la Argentina. Esta es la nueva edición, creo que ahí se ve bien, y como para dar alguna noción del material riquísimo que incluye esta antología, además del valor testimonial, el valor documental histórico de tener, de poder acceder a los poemas de estas mujeres que prácticamente fueron invisibilizadas o que se perdieron en los discursos de la historia de la literatura, además de tener acceso a el material documental, hay material riquísimo que quería compartir. Solo para dar una idea, en la antología que hizo, que se hizo para el primer centenario, para 1910, se hizo una antología de poesía, que son diez tomos y no hay ninguna mujer, ¿no?, en esa antología. Sin embargo, había, por supuesto que sí, de hecho ya, por ejemplo, la tenemos a Juana Manso, entre las primeras poetas, que, nada, tenía una producción, había fundado un periódico feminista, la tenemos a Rosa Guerra, que también había fundado una revista exclusivamente hecha por mujeres, se llama La Camellia, cuyo lema era libertad, no licencia, igualdad entre ambos sexos. Estamos hablando de 1852. Había referentes importantes, sin embargo, su obra no corrió a la misma suerte que la de sus contemporáneos varones, y por eso es tan importante esta obra de rescate de estas voces. Te cuento entonces que el primer registro de poesía escrita por mujeres en la Argentina, data de 1804. Son poemas escritos por unas monjas cordobesas. Estos manuscritos se encontraron en el año 72, son manuscritos hechos con tintas rosas, sobre unos papeles muy delicados, y se les dio primero un valor ornamental, se exhibieron como pergaminos, digamos, bellos a la vista con sus tipografías manuscritas. Y recién en los 90 fueron recuperados por unas investigadoras salteñas que vieron la calidad y la importancia que tenían en su valor poético. Son anónimos, sabemos que son de estas monjas de la congregación de las Carmelitas del Monasterio de San José de Córdoba. Se nota que tenían un conocimiento de lo que se estaba escribiendo en otros lugares, tenían son sonetos, décimas, bueno, distintas formas clásicas, y se escribieron a propósito de la muerte de un religioso español que era el que había fundado esta congregación en Córdoba. Entonces son todos poemas referidos a este personaje, pero de gran calidad literaria. ¿Te leo un fragmentito? Sí, por favor. Dice, no fue la parca ingrata, no alegosa, ninguno le censure de homicida, pues no hizo más que dar eterna vida a un hombre justo, satisfacción forzosa. Bueno, son, como te decía, 34 poemas que se pueden visitar en la web, porque ahora sí se exhiben de manera cuidada, y están algunos fragmentos publicados en internet, además de los que hemos reproducido en la antología. Después, por citarte otro caso muy curioso, es el de María Sánchez, que pasó a la historia como Mariquita Sánchez de Thompson, habrá que ver por qué estos diminutivos, ¿no? Para una mujer que tuvo una incidencia muy fuerte en la vida cultural y política del país. Por supuesto, como ocurre en la mayoría, en muchísimos casos, no se trata de una publicación, sino de poemas manuscritos. Otra vez, que escribía María Sánchez, en cartas a amigas, y que se han podido rescatar a partir de rescatar la correspondencia, pero no es que tuvieron una circulación por fuera de ese ámbito, ¿verdad? Y son muy graciosos los poemas de María Sánchez, muy pícaros y que incluyen humor y remisiones a la política. Te leo también unos fragmentitos porque valen la pena. ¿Qué dices, amiga mía, del triste acontecimiento de matar a Rivadavia los muchachos de Sarmiento? O más tarde. Si se usa cola rabón, si talle largo cortito, ni el presente ni el pasado consultar es un conflito. Y después del peinadito de colita de ratón, la peineta con tus dientes y un oscuro pañuelón. Bueno, como ves, un tono muy gracioso, y que en el prólogo de esta antología, Paula Jiménez España, con mucho tino también, la compara con Nini Marján. Bueno, me gustaba comentarte también otro caso de una poeta que se llama Amanda Suki, una poeta preciosa que publicó solamente un libro, El ritmo humilde. No se sabe prácticamente nada de esta poeta, no sabemos con certeza la fecha de nacimiento, solo sabemos que habrá nacido aproximadamente en 1895, y esto lo sabemos por un comentario que hace Alfonsín Storni, un comentario muy elogioso de la poesía de Amanda Suki. Es un comentario que Alfonsín Storni hace en 1919, y ya entonces dice, dio un primer libro precioso, y después no se supo nada de esta poeta. Y ese primer libro y único, El ritmo humilde, lo escribió cuando tenía 17 años. Esto nos cuenta Alfonsín Storni, pero no nos da la fecha exacta de ese libro, por lo que calculamos que más o menos habrá sido publicado durante la primera década del siglo XX, del 1900. Tenía un poema que me encanta y que muestra la modernidad, incluso de esta poeta, un fragmento, una visión muy urbana, si queremos. Para empezar, el poema se llama Flirt, en inglés. Flirt, te lo leo. Nos vimos un día, al pasar, él era un noble, caballero a la antigua, cuerpo elegante, lleno de armonía, rubio al cabello, perdón, perdón, rubio al cabello, la mirada suave, alto de talla y continente grave, adiós, una furtiva, mirada, dos suspiros, el deseo, mordiendo la distancia, y de nuevo, sus ojos, desafiros, y una frase trivial, sin importancia. El deseo, mordiendo la distancia. Hermoso, es un cruce, en la calle, una mirada, una frase, solamente un Flirt, cómo capta ese momento, ese segundo, y todo lo que pasa en ese cruce, me parece extraordinario. y me parece, justamente, un ejemplo de, cómo, voces tan peculiares, se perdieron, en la historia, ¿no? No se sabe nada, es como la suerte que corrieron, la mayor parte de las mujeres que, escribían, en esos años, ¿verdad? Un caso, un poquito diferente, pero no tanto, es el de Emilia Bertolet, que es una, una poeta, y artista plástica, santafesina, una, una retratista muy famosa, de los años 20, de hecho, retrató, a personajes muy famosos, eran personajes de la cultura, y personajes de la política, y del espectáculo, entre otros, lo retrató a Hipólito Yrigoyen, dicen también que lo retrató a Perón, pero no se tiene certeza de dónde se encontraría esa obra, y formó parte de la bohemia de los años 20, era muy amiga de Horacio Quiroga, de Alfonsín Storni, de Oliverio Girondo, y era una poeta excepcional, además. Su obra se reunió en un volumen que hizo la, creo que la Universidad de Rosario, y tiene también unos poemas bellísimos, te leo uno cortito. Tiene un aire con el de, el que te leía recién de Amanda Suki. En el bar de la estación espero, la llegada de un tren, hombres desconocidos me rodean, ninguna otra mujer, solo mi boca roja en los oscuros, espejos que prolongan la pared. Y te cierro, hay muchas más, pero no quiero excederme en mi entusiasmo, pero te cierro con... Te contagia tu entusiasmo, no te preocupes. No, pero es que es increíble, es como una caja llena de tesoros, ¿verdad? Sí, sí, sí. El caso de María Luisa Carneli, que ella, bueno, nacía a fines del siglo XIX, en 1898, y que además de ser poeta, fue narradora, tiene algunas novelas publicadas, fue periodista, y fue letrista de tango. Y una letrista de tango muy conocida, quiero decir, que ha hecho tangos que son muy conocidos, lo que no se conoció tanto, es que eran de ella, porque los firmaba con seudónimo. Otra vez, una característica de todas estas escritoras, que muchas veces se han ocultado atrás, de un nombre de varón, para poder acceder a espacios de circulación de su obra. Ella firmaba como Luis Mario, o Mario Castro, y es autora de tangos como El Malevo, Se va la vida, Linguera, y otros tantos muy conocidos. Y tiene también, y me olvidaba de un dato, como periodista ha sido corresponsal de la Guerra Civil Española, y tiene también libros publicados en relación con esa experiencia. Es un personaje fascinante. Florencia Abate ha trabajado sobre su figura, y la señala como una de las primeras trabajadoras de la cultura, además, porque era una mujer divorciada, con un hijo, y que se sostuvo a sí misma, a partir del trabajo que hacía como periodista, y gestora dentro de la cultura, ¿verdad? Bueno, tiene un libro de poemas precioso, que se llama Poema para la Ventana del Pobre. Te leo un fragmento, nada más, que dice, para el techo de los humildes, construyo este poema, que es una teja roja, deseo de poeta, para sonrisa del pobre, enredadera que sube, hasta su ventana sin flores. ¡Ay, qué motivo que es! Bueno, no sé, este es un pequeño panorama que quería compartir con vos, para darle un poquito de difusión a estas mujeres que escribieron tiempo atrás, y que siguen teniendo una vigencia y un valor extraordinario. Así es, sí, la verdad que su espacio creativo es atemporal, claramente, se han alejado del estereotipo, muchos casos de las autoras, nacieron antes de 1901, y han tenido un desarrollo, en ese sentido, contracorriente, contracultural, con mayor o menor exposición, porque también tenemos como a María Sánchez, que podría haber tenido, digamos, una difusión de su trabajo, debido a su exposición, a su clase social, y sin embargo, ha quedado también recluido, lo que da mayor valor a este trabajo que han hecho de poder sacar estas voces a la luz, y poder ser compartidas hoy por todos los que queremos la poesía, y también todos por los que queremos escuchar esa voz marginal, y ponerla sobre la mesa. hoy afortunadamente tenemos esa posibilidad. Así que, bueno, Gabriela, primeras poetas argentinas, editorial en danza, se puede conseguir, lo vamos a seguir difundiendo, porque nos ha entusiasmado muchísimo el contenido, y también agradecemos una vez más que hayas tomado tu tiempo para dedicarnos a mostrarnos este trabajo que es maravilloso, y que se siente muy querido por vos, y eso es muy atractivo. Así que muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí con nosotros, y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.